Si Warren Buffett tuviera un fondo hoy, en noviembre del 2023, ¿lo cerraría? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Por qué me estoy haciendo esta pregunta? Y antes de eso, dos o tres datos de contexto para quien no entienda un fútbol de lo que estamos hablando, que tenga como un marco de referencia. Warren Buffett es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Compuso su capital a aproximadamente 28% anual compuesto en un periodo de más de 60 años. Esto no nos da el cerebro para interpretar la multiplicación del capital que involucra que todos los años le gane 28% a tu plata. Lo que termina dando de resultado es una bola infernal, descomunal de Gita sensacional. Y obviamente cuanto más Gita va manejando Buffett ahora, menos es el retorno. Ahora está más o menos en 20 anual, pero cuando empezó estaba en 50 anual y cuando tenía Chaucho y Parito era delirantemente alto el porcentaje de retorno. ¿Por qué estoy haciéndome esta pregunta de Chess y Warren Buffett estuvieron en fondo hoy? Bueno, primero, otro dato de contexto para dar el marco. Hoy Warren Buffett es el CEO de Berkshire Hathaway, que en general yo pongo acá atrás. Hoy tengo ahora el libro de Charlie Munger, el almanac de Charlie Munger. Muy recomendable ese libro. Pero otro de los que ponemos, que no sé dónde está la biblioteca, creo que no sale en cámara hoy, debe estar más para allá, es un amarillo que tiene todas las cartas a los inversores de Berkshire Hathaway. Esas son las cartas que escribe Buffett a los inversores de Berkshire. Pero Berkshire es una empresa que funciona medio como un holding, porque tiene un montón de empresas y un montón de inversiones en empresas que cotizan en bolsa. No distribuye dividendos, por lo tanto cuando vos ves la composición de lo que vale la acción, es decir, en realidad es lo que vale la empresa, porque muchas veces la empresa recompra acciones, entonces lo que vale la empresa no está del todo relacionado con lo que vale la sesión. En realidad sí, pero bueno, estoy haciendo una mecolanza total antes de empezar. El que está perdido ya está más perdido que nunca, perdón, por este control. Y ahora estoy leyendo las cartas a los inversores, que las había leído hace un montón de años y no me acordaba absolutamente nada, pero ahora como estoy con esta metodología de leer, resaltar, y esto es un dato de color también que antes de empezar leo, resalto, después resaltar, meto un segundo nivel de destaque con estos cositos, y el tercer nivel de destaque son estos cositos de acá arriba. Con esa metodología de lectura estoy releyendo todas las cartas a los inversores, pero no de Berger Hathaway, sino cuando él tenía las partnerships, es decir, básicamente tenía, después terminó siendo uno solo, pero tenía fondos que invertían en acciones, o invertían en empresas que después terminaban siendo privadas, porque a veces tomaban el control y chavano, oímon, Disney, y la lógica era muy diferente a la que después tuvo en Berger Hathaway, pero lo volador de cabeza es que, por ejemplo, la primera carta a los inversores de la cual se tiene disponible, que esto lo pueden googlear tipo Warren Buffett, no sé, Partnerships, Letters to Shareholders, PDF, y les salen estas cartas, ¿está bien? La primera es de 1957, y acá voy a tratar de dar varios datos de color útiles que a mí me parecen súper voladores de cabeza. Primero, esta carta, que es la carta de lo que pasó en el año 57, es decir, la habrá escrito, porque esta justo no tiene fecha, en enero o febrero de 1958, en ese momento Buffett tenía 27 años, 27, es decir, 9 años menos que yo, y ya se notaba lo hipercrack que era por cómo está redactado este contenido, y lo que él decía, básicamente, en todas estas cartas, que estoy releyendo, pero quiero dar un concepto, porque acá hice una tablita para armar este video que vamos a hablar ahora, lo que repite una y otra vez, una y otra vez, es, Che, guarda, un año nosotros podemos sacar un retorno súper alto, pero no es sostenible en el tiempo estar en retorno del 30% y 20% arriba del Dow Jones. En ese momento tomaba el Dow Jones como, si se quiere, benchmark de su inversión. En todas las cartas, lo que él hacía, y esto también es una buena sugerencia para alguien que le interesan las inversiones, vos tendrías que tomar un benchmark, siempre usar el mismo benchmark, y que el benchmark sea lo más parecido al mercado en su conjunto. Hoy, por ejemplo, vos podrías tomar el S&P como benchmark del mercado. Entonces, todos los años comparás lo que vos lograste contra el S&P. Y lo que destaca en todas las cartas, él, tengamos en cuenta, esta, la primera carta tenía 27 años, es una locura, y ya la tenía clarísima. Bueno, lo que destaca en todas las cartas es que es muchísimo mejor perder 10% cuando el Dow Jones perdió 15%, que ganar 10% cuando el Dow Jones ganó 35%, ¿está bien? Entonces, no le importa el retorno en términos absolutos, sino que le importa el retorno en términos relativos al mercado en su conjunto. Y el segundo punto que destaca en todas las cartas es que es mucho mejor cubrirse frente a las bajas que ganar más cuando el mercado sube. Y hace la diferencia de que todos los ladris, que sigue pasando hoy, por eso también me resulta esto interesante, porque las primeras cartas son del 57, la última del 70, y el año 1957 fue hace mucho, mucho tiempo. O sea, si hacemos la cuenta juntos, en 2023 menos 1957, hace 66 años escribió esta primera carta. Y todos los conceptos siguen vigentes hoy, tal cual. Y no solo siguen vigentes, sino que pasa todo lo que el chabón dice, como che, toda la gilada está persiguiendo a las acciones de moda, glamour, bla, que cuando sube el mercado, suben más que el mercado. Pero lo que termina pasando es que cuando baja el mercado, esas acciones glamour bajan mucho más que el mercado. Y la cuenta matemática simple que cualquiera debiera poder hacer de, che, cuando el mercado sube 20, vos subiste 30. Después subió 15 el mercado, vos subiste 20. Ahí te pensás que sos un semideose de las inversiones. Pero después el mercado baja 40% y tu inversión baja 70% en vez de 40. Y después vuelve a subir y vuelve a pasar lo mismo y qué sé yo. Cuando haces el compound, el interés compuesto de eso, que lo pueden calcular como cacker, si quieren googlear compound annual growth rate. Cuando haces el compound annual growth rate de todo ese ciclo, llegás a un número de mierda final. Porque cuando bajó el mercado vos bajaste mucho, y esto se habla bastante lo de, che, si vos bajás 50%, después para volver al punto inicial tenés que ganar 100%, tenés que duplicar. Entonces lo que destaca todo el tiempo es, che, cuidémonos frente a las pérdidas. Entonces también muestra en el benchmark, dice, che, mi benchmark es el Dow Jones. Entonces, por otro lado, yo considero que el costo de oportunidad de mis inversores es invertir en estos cuatro fondos. Y toma, dos fondos gigantes que invierten en acciones y dos fondos diversificados gigantes. Y dice, che, estos cuatro fondos son quizá el costo de oportunidad de quien me dio la guita a mí. Y lo que termina demostrando es que esos fondos en general van levemente por detrás del benchmark. Y encima lo redacta súper bien para decir, no es que son unos inútiles, sino que, no es que le estoy quitando mérito, sino que no logran igualar el benchmark porque igualar al mercado es muy difícil con mucha, mucha guita. Que es lo que le pasaba a estos cuatro fondos. Que es el costo de oportunidad de la persona que va a invertir en, por ejemplo en este momento, la partnership de Buffett. ¿Está bien? Entonces todos estos conceptos son medio falopa, ya lo entiendo, pero al menos quizá les da a alguno más novato términos para googlear y cosas interesantes para investigar. Y lo que yo se me ocurrió es ver, che, porque lo que veía es como el discurso al correr de los años entre 1957 y 1970 iba cambiando en Buffett, ¿no? Y cada vez decía él más, che, esto es insostenible, cada vez todo está más caro, cada vez todo está más caro, no sé qué. Hasta que en 1970 la última carta dice, che, esto no da para más, no encuentro más oportunidades, por lo tanto, como soy una persona de bien, devuelvo la guita y cierro las partnerships. ¿Por qué? Porque no encontramos en dónde poner la guita porque ya no hay más oportunidades y no voy a cambiar, es lo que dice él, no voy a cambiar mi estilo de inversión, que es el único que en periodos largos de tiempo demostró que funciona. Que es la inversión de valor y sigue siendo vigente hoy 66 años después. Bueno, eso menos porque 66 era de cuando comiencieron las partnerships, de 1970 un poco menos. Entonces lo que se me ocurrió hacer, que creo que esto no está a ningún lado, por lo tanto también da para, no sé, hacer algún libro o un compendio de esto, tipo, de otra forma. Y es como poner el contexto previo a cada carta. Entonces, y yo decía, che, ¿y cómo puedo ver el contexto de forma resumida previo a cada carta? Y lo interesante, y gracias por estar ahí compartiendo cosas interesantes del S&P, qué sé yo, y la emisión y no sé cuánto en el chat, está buenísimo. El contexto de cada carta, yo lo que veía es, che, ¿cuál era? Es un ejemplo, pero ustedes pueden ver el contexto que cada uno quiera. El earnings yield del S&P 500, o del mercado en su conjunto, cuando empezaba cada año, y cuál era el yield de un bono que existiese en todos los años, ¿no? En ese momento, en 1957, creo, si no me equivoco, si no me corrigen en los comentarios, que no existía el 20-Year Treasury Bond, o sea, no existía un bono del Tesoro Estadounidense a 20 años, sino que existía el de 10 años. O es el que se consigue la data ahora. Entonces, el bono a 10 años, en 1957, tenía un yield de 3,65%, en 1958 de 3,32%, en 1959 de 4,33%, en 1960 de 4,2%, en 1961 de 3,88%, en 1962 de 3,95%, ¿está bien? Más o menos, solamente un poco de data, 3 largo o 4 corto. Era el yield de un bono del Tesoro Estadounidense a 10 años. Acá lo hemos dicho más de una vez, pero el bono del Tesoro Estadounidense es lo que se considera inversión libre de riesgo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre pagó sus deudas, en consecuencia, si vos le prestas guita al Tesoro, el Tesoro te va a devolver la guita con el interés que hayan pactado. En cada uno de estos años, ese interés era el porcentaje que acabo de decir. ¿Verdad? Después, otra cosa que me resulta interesante es, che, ¿y las propiedades cuánto rendían? O sea, si tuviésemos que hacer un rental yield, como dicen los ingleses, creo que los yankees no dicen rental yield. Y encontré un paper que está bueno, por si lo quiere googlear, y alguien si lo quiere poner en los comentarios también está bueno. Hay un paper, un artículo, así que mierda, que se llama The Rate of Return on Real Estate Long Run Micro Level Evidence. Y lo que termina diciendo el reporte es que el precio de las propiedades, como hemos dicho acá más de una vez, tiende a 1. Y lo que termina siendo ganancia es el alquiler, que el alquiler reinvertido logra interés compuesto, y ahí sí te acercas un poco al retorno de las acciones en su conjunto. Es decir, de las empresas, es decir, del capitalismo en su conjunto. ¿Y cuánto era el earnings yield? Es decir, las ganancias de todas las empresas sobre el precio de todas las empresas en cada uno de estos años. Y ahora los comparamos, ¿no? En 1957 era 7,5%, en 1958 8%, en 1959 empezaba a bajar 5,33%, y fíjense que en 1959 tenías 5,33% el earnings yield de las empresas, y 4,33% el del 10-year treasury bond. Entonces acá, cuando vos empezás a ver cómo van pasando los años, y son años que en general todos son buenos en este periodo que agarró Buffett de las partnerships, y cómo empieza a bajar el earnings yield de las empresas en conjunto, y a subir, después cuando llega el año 70, el yield de los bonos. Y termina en 1970, cuando se cruzan las dos líneas por primera vez desde que Buffett empieza las partnerships, ahí Buffett dice, o sea, cierro todo y la última carta, no dice esto de que se cruzaron las líneas, que no sé yo, pero lo que dice es cómo debían hacer los inversores de Buffett para comprar bonos. Y toda la carta es un detalle de lo que tenían que hacer para comprar bonos. ¿Por qué? Porque en 1970 ese 10-year treasury bond rendía 7,35%. Recuerden que empezó la partnership en 1957 con 3,65%, en 1958 3,32%, y en 1970, repito, 7,35%. Y en ese momento, en 1970, el earnings yield de las acciones era 6,3%. Entonces era 6,3 acciones, 7,3 bonos. Los bonos son más seguros que las acciones. Y acá algún gilastro puede comentar de que obviamente cuando suben las tasas de interés, bajan los precios de los bonos porque si no se arbitraría, y al bajar los precios de los bonos, si te agarra la peor subida, la subida más rápida de la historia, como pasó en los últimos dos años y medio, claramente te vas a fumar la baja más grande de toda la historia y los bonos, donde tenés, por ejemplo, un ETF de bono del tesoro de 20 años que ha bajado 50%. Y acá hemos dicho que yo no doy consejo de inversión, no tengo ni de la más putida de lo que tiene que hacer con su plata, pero cuando eso sucedió, yo empecé a comprar ese ETF de bono del tesoro largos de 20 años. Está bien que estaba 50% bajo el máximo porque las tasas estaban para mí relativamente altas. ¿Relativamente a qué? Relativamente al earnings yield de las acciones. Entonces, como fin de todo esto, creo que hoy un Buffett similar a Buffett que empezó a los 27 con las partnerships, y a los 30 y largos o 40, algo así, cerró todo. Porque dijo, esto ya no tiene sentido lo que estoy haciendo, vayan ustedes queridos inversores, compren bonos si no me necesitan, lo cual es un delirio también si se ponen a pensar y demuestra un carácter zarpado que muy pocos tienen. En general, la mayoría son unos ladris impresentables, que lo único que quieren es cobrar ese 1% de los assets under management y no les importa un culo si a los inversores les va bien o les va mal. Pero Buffett, como dijo, che, ya no tengo dónde encontrar oportunidades que le ganen a la relación riesgo-beneficio y los bonos del tesoro que se van a pagar, andá vos solito y comprá bonos del tesoro. Eso que acabo de contar de la década del 50, del 60, que culmina en 1970, es la misma cosa que está pasando ahora. Hoy si nosotros juntitos, que les comparto pantalla para poder hacerlo si quieren, ponemos incógnito y comparto pantalla, y ponemos acá, vamos a dejar de compartir pantalla, y ponemos 10-Year Treasury Yield Now, por ejemplo, ahora sí comparto pantalla. Y vemos que el Last Value, 4,44%, entramos acá a CNBC, 4,47%, es el Yield del bono del tesoro de 10 años, que es el que estoy mencionando acá, que en 1970 era 7,35 y 6,3 era el de acciones. Y ustedes también pueden hacer una googleada muy simple de S&P 500 Earnings Yield ahora, y van a ver acá cómo están llegando ya en pantalla, que ahora el estimado de Learnings Yield en este instante es de 4%, ¿no? Entonces de vuelta, vemos 4,47%, un bono del tesoro de 10 años, 4,10% las acciones del S&P. Esto no quiere decir nada, fíjense lo que ustedes hacen, esto no es un consejo de inversión, no tengo ni idea de lo que tienen que hacer con sus ahorros, no sean idiotas, pero sí esto es algo que ha cambiado. Ha cambiado porque si nosotros nos metemos acá, por ejemplo, y vemos la evolución de esto, vemos que en el 2021 era 2 y pico por ciento, el Yield del S&P, por ejemplo, 2022 4,3, 2023 4,3, ahora 4, pero si vamos a esto, cuando vas a ver si acá tenemos 5 años, vemos que acá en el 2020 era 0 y chirola, el Yield de un bono, 0 y chirola, 0 y chirola contra 4, y compro acciones y estoy en 4 en vez de 0 en chirola. 2021 2 con algo, bueno, igual ahí era post pandémico, qué sé yo, atún de control, pero 2021 estás acá también, 1 y chirola, 1 y chirola contra 2 y 2,78. 2022 4,33, 2022 ya estás por acá, estás en 3, 2, 3, 2, 3, en un instante acá 4,2 en el 23 de octubre del 2022, es decir, 4,2 y vamos acá y estaba 4,3. O sea que en el 2022 no se habían cruzado estas líneas tampoco, pero en el 2023 ahora sí se están cruzando estas líneas, donde vos tenés que las empresas en su conjunto rinden 4,03%, y acá hay varias cosas locas, que es, yo creo que ni importa el dividend yield, o sea, lo que pagan en dividendo las empresas, que es lo que en general la gente ve, porque es lo que te pagan las empresas a vos como propietario, sino lo que ganan las empresas, que son los earnings, sobre lo que valen las empresas, que es este yield que estamos viendo en pantalla, ¿está bien? Porque es como si fueses dueño de toda la empresa. Si yo soy dueño de todo Berge Hathaway, el earnings yield es X, y todo eso es lo que me importa. No, después cómo se distribuye eso, si con eso recompran acciones, si con eso reinvierten en un proyecto más copado, o distribuyen dividendos. Hay empresas hoy que están distribuyendo dividendos por sobre las ganancias, lo cual es un delirio total. Si vos ganás 4% sobre el capital y distribuís el 7%, estás descapitalizando la empresa. Entonces eso solo tendría sentido en una empresa que no vale nada, y que vas a sacarle todo lo que puedas hasta que después no valga nada, y ahí, bueno, tiene algo de sentido. Pero si no, es una ridiculez total. Entonces, long story short, que esto haya cambiado es lo que hizo que yo nunca consideré que iba a invertir en bonos porque siempre me pareció una pedorrada total porque todos los años que yo viví fueron de tasas cero o casi cero como persona adulta que podía invertir una moneda. Pero ahora, en el 2023, eso cambió. Y si volviésemos a un panorama ridículo de tasas casi cero y el Banco Central imprimiendo billete y colocándoselos a los boludos del tercer mundo como acá, que los absorbemos y les resolvemos problemas infraccionarios que se tendrían si no pudiesen exportar toda la guita, bueno, ahí no me molesta tampoco porque lo que pasaría en ese escenario es que bajaría la tasa y subiría el precio de los bonos que es lo que pasó ayer. Y acá hay un último concepto final que también está en estas cartas que los invito a leer. Leanlas ustedes solos y después me comentan lo que les parece en los comentarios. Y el concepto final es el que yo justo hablaba ayer con uno de la gente acá que es Che, loco, ¿no estás contento que vos empezaste a comprar, por ejemplo, TLT, que es un ETF de bonos y ahora eso sube 2,5% en un día? Y mi respuesta ahí es que está basado en la gente inteligente porque esto, de vuelta, yo no me da tanto el bocho pero puedo leer estas cartas de los años 50 y extrapolar lo que pasaba en los 50 con lo que pasa ahora y sacar alguna conclusión de cómo pensaba Buffett cuando era un pinche o era millonario pero humilde, o sea, tenía, no sé, un palito verde que hoy serían cinco palitos o algo así. Era algo más cercano a lo que puedo hacer yo hoy. Entonces, puedo ver cómo pensaba ese Buffett y decir, che, me tomo ese conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento específico al cual estoy hablando? Que si yo estoy en periodo de compra, es decir, si yo tengo capacidad de ahorro hoy y ese ahorro quiero invertirlo en algo, lo que debiera querer si soy una persona racional como intento ser es que ese algo no suba de precio. Inclusive, querría que baje de precio. ¿Está bien? Así puedo comprar más bonos porque los estoy acumulando. Y después, lo que debiera querer es que suban de precio, es decir, que baje la tasa y suba el precio del bono o que me vayan pagando o lo que fuese cuando estoy en periodo de uso de esa plata. Por ejemplo, cuando estás jubilado o en una malaria donde no tenés capacidad de ahorro o en una malaria fulminante donde, no sé, si vos sos empresario y tu empresa pierde guita, necesitas cubrir esa pérdida de la empresa, de algún lado tienes ahí la guita, bueno, te conviene que ese momento sea cuando ese bono vale más plata, es decir, cuando bajó la tasa y subió el bono. Pero si yo estoy en periodo de compra, no me conviene que ayer anuncien que ahora van a bajar la tasa o lo que mierda sea, me conviene que todo el tiempo estén diciendo sube la tasa. Pero si ya está alta y ya bajó la inflación, ayer lo que pasó es eso. Salió un dato inflacionario muy positivo, entonces el mercado ya des cuenta que vamos a ir a un escenario de long term baja de tasas. ¿Eso qué va a pasar? No tengo ni la más pálida idea de lo que va a pasar, pero hemos dicho acá también alguna vez y también es interesante que vos tenés el promedio y la mediana entre 3, 4, 4 y moneditas en periodos muy muy largos de tiempo donde tenés distintos niveles inflacionarios en consecuencia cuando vos tenés una tasa, cuando tenés un yield del 5% anual para un bono del tesoro que es libre de riesgo está muy bien porque está por arriba del promedio y la mediana de largo plazo y de distintos periodos y de distintos escenarios que pasaban distintas cosas y obviamente hay un libro que está bueno también que se llama This Time is Different y es como obviamente siempre todo cambia pero con el verso de que todo cambia todo el tiempo nadie aprende o sea nadie estoy exagerando muy poca gente aprende de la historia y en realidad un montón de cosas que dicen estas cartas de hace 60 y pico de años pasan casi literal ahora o sea casi copy-paste en consecuencia hay un montón de cosas que se pueden aprender de eso y sin embargo estamos leyendo libros faloperos de lo que pasó hace dos minutos pensando que lo último que pasó es lo que se va a repetir cuando en realidad el fenómeno que más se repite si se quiere es la regresión a la media y es por ejemplo lo que decimos acá sobre Argentina mi última esperanza de la Argentina que es che hoy estamos en salarios de 500 dólares como se dijo en el debate el promedio el ripte en los 90 de los 800 900 dólares que equivalen hoy a 1800 dólares por mes de los 90 a 1800 dólares por mes ahora estamos en 500 dólares por mes de salario promedio del ripte esto puede ser explicado por muchas razones por ejemplo una razón puede ser que gran parte se fue a laburo en negro por lo tanto el ripte ya se desmadró no representa la realidad y puede ser que el promedio sea un poquito más alto por lo tanto puede ser que la situación no sea totalmente desmadrada puede ser justifíquelo como quieran pero que un país en 30 años haya pasado de 1800 a 500 a mi lo que me indica no es que vamos a ser Zimbabue sino con respeto de Zimbabue pero por el descalabro macroeconómico que históricamente han representado siendo el país más inflacionario de la historia de la humanidad bueno si vamos hacia ahí no la veo porque la que veo es la regresión a la media ¿cuál es esa media en salarios en Argentina? 1100 dólares por mes donde estamos hoy 500 por lo tanto si regresamos a la media más que se duplica el salario más que se duplica el salario es una zarpadísima buena noticia y eso no solo pasa eso sino que en general después volvés por arriba y cuando estás arriba todo el mundo piensa no pero mirá los últimos 10 años Santi ya cambió la tendencia ahora Argentina va a ser un país de primer mundo es lo que pasa siempre se delira por completo por ver el pasado reciente en vez de ver la big picture la tipo ¿qué pasó los últimos 100 años en Argentina? y es un país mediocre que lateraliza todo el tiempo y ¿qué pasó en Estados Unidos en periodo de 10 años con el bono del tesoro largo que históricamente se ha pagado? está entre 4% la tasa con periodo muy arriba con periodo muy abajo cuando no hubo hiperinflación pero cuando hubo inflación se alpaba de dos dígitos en Estados Unidos que era un delirio para Estados Unidos que eran las tapas que hace poco se ponían en todos lados que desde los 70 que no se ve tan alta inflación no sé qué vamos al desmadre no sé qué bueno ahí las tasas eran ridículamente altas pero después bajaron en un periodo de 50 años de baja y ahí todo el mundo empezó a pensar che la nueva realidad es esta es que las tasas bajan forever y cuando se pisaron en el cero uno decía bueno acá ya no pueden bajar más hasta que hubo bancos centrales que superaron la línea del cero o sea fueron por abajo vos le prestabas guita a ciertos bancos centrales y te devolvían menos guita de la que vos le habías prestado lo cual es un delirio total místico pero sin embargo esos 50 años de ver un gráfico así para abajo hacen que cualquier persona piense que ese gráfico va a seguir yendo para abajo y cuando llegó al cero yo dije bueno acá obtendremos la racionalidad pero no del cero siguió bajando entonces esto es ridículamente loco y lo mismo pasa en Argentina con fenómenos locales y lo he dicho desde el 2018 que lo vengo diciendo y pueden googlear conferencias mías del 2018 en YouTube que yo decía esto es un delirio venimos de 15 años y ahí había acuñado la frase es el único quindeño en la historia argentina de suba casi ininterrumpida de precios en las propiedades y lo que pasaba ahí era casi inexplicable yo me acuerdo que había hecho un par de blog posts que están buenos que los tendría que reciclar ahora que lo que explicaba es imagínense a Juancito que empezó a invertir en propiedades humildemente en el 2002 por una situación de la vida no porque era un cráneo y que dijo que ese era el piso de precio justo le dio una mierda la vendió y con eso entró en un pozo los pozos históricamente en Buenos Aires ofrecen 20% de descuento comillas comillas en el aire en relación al precio de una estrenar en consecuencia si vos entras en un momento que el metro cuadrado vale mil dólares y estás comprando un departamento promedio debieras comprarlo a 800 en pozo en tres años debieran entregártelo entonces en el 2005 te entregan el departamento ese que vos compraste a 800 dólares el metro sin embargo ahí empezó el descontrol del mercado donde empezaba a subir si supongamos que el mercado sube 10% por año del 2002 igual no sé habría que ver el gráfico después si quieres lo vemos ahora se los puedo mostrar pero si sube 10% por año el primer año es 1100 el segundo año es 1210 y el tercer año es 1331 recordemos eso 1331 pero el tipo entró en 800 ¿era un ofertón? no, era lo que valía entonces 1331 dividido 800 lo hago en una calculadora acá que no viene en pantalla te da 64% de renta de principio a fin en una inversión que no hiciste un joraca más que comprar un pozo y con eso en el 2005 vos podías volver a entrar en un pozo de vuelta 20% off y de vuelta 2006, 2007, 2008 en el 2008 ibas a salir muy arriba de vuelta en un número así 60 y pico por ciento de ganancia ya lo hiciste dos veces y estás en el 2008 2009, 2010, 2011 tres veces lo hiciste de vuelta y te volvió a salir bien y volviste a ganar 60 y pico por ciento ¿está bien? tres veces en el 2011 se reinstaura el CEPO con la segunda victoria de Cristina Kirchner y acá hay por eso digo casi ininterrumpido baja el salario muchísimo en ese momento empieza el descontrol del CEPO pero el metro cuadrado no baja demasiado ¿está bien? entonces estás acá 2011 imagínense que el tipo vuelve a entrar en pozo vuelve 20% off y 2012 2013 2014 ¿está bien? cuarta vez 2014 sale arriba quizás justo en este periodo como fue le agarró el casi ininterrumpido en vez 60 y pico ganó 40 y pico ¿está bien? estás 2014 2015 2016 2017 el 2017 pico de precio de la historia argentina el segundo pico de precio de toda la historia cinco veces y ahí se termina la fiesta loca pero ahora imagínense eso juntarse ustedes con un propietario que fue multiplicando el capital cinco veces primero entró con un departamentito como ganó 60 y pico por ciento acá ya tuvo dos levemente más baratos como ganó 60 y pico por ciento acá tuvo cuatro acá tuvo ocho y acá tuvo dieciséis la persona que agarró el quindeño de suba de precios casi ininterrumpida de las propiedades en Argentina empezó con una propiedad en pozo y terminó con dieciséis ¿está bien? y acá cuando agarró estas dieciséis le agarró ahora le agarró 50% de baja del precio de cierre en Buenos Aires por lo tanto en propiedades iguales o en plata en realidad porque las dieciséis propiedades las sigue teniendo pasó a tener ocho en este ejercicio el problema acá es cómo se le explica a una persona que por 15 años hizo un negocio que le funcionó bien que no es un genio de las inversiones que no es Warren Buffett que no es Charlie Munger que no es Peter Lynch sino que es un gilastro con suerte que agarró el único quindeño de la historia argentina en la cual las propiedades subieron de precio y que ahora si no logra proteger el ahorro que por suerte construyó lo va a dilapidar porque de vuelta es el ejemplo de las cartas de Buffett en periodos en los cuales un mercado baja 50% algún boludo baja 60-70% porque no se protegió en cambio el que se protegió baja 30% si esa persona baja 30% y después vuelve a continuar con ese con ese reinversión 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 long term en vez de sacar reinvertir 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 va a seguir teniendo cada vez más propiedad y cada vez más capital y le va a ir bien ¿está bien? este ejemplo de los 15 años de 5 pozos no involucra alquilar ninguna propiedad nunca ningún riesgo de un joraca más que el riesgo de la construcción de todos estos edificios que al principio es ridículamente alto pero cuando ya tiene 2 la persona puede diversificar en 2 barrios 2 desarrolladoras 2 productos totalmente distintos cuando tiene 4 4 desarrolladoras 4 barrios 4 productos distintos 8 y 16 con 16 ya lo que terminás acá fumándote es el riesgo argentino del sector tipo real estate y de la ciudad autónoma de buenos aires y lo hiciste todo en buenos aires pero ya estás diversificado dentro de lo posible en esas 3 cosas que no diversificaste ¿está bien? entonces eso pasa también en acciones pasa en bonos y la gente toma decisiones en general nefastas que es ver en los últimos años y sacar conclusiones en base a esos últimos años y esos últimos años pueden ser periodos muy largos estos 15 años son mucho tiempo es mucho mucho tiempo porque imagínense que en estos 5 juegos de pozo el inversor ese que es una caricatura pero existe en la vida real ese Juan Carlos inversor en pozo ese Juan Carlos inversor en pozo el primero medio que no se pensaba que era un genio en la segunda se empezó a pensar levemente mira que pillín que soy ahora voy a tener 4 departamentos y después cuando este pasó de 4 a 8 departamentos acá ya le decía a la gente lo que tenía que hacer ya cuando se cruzaba con cualquier persona sin conocer la situación de esa persona le mandaba a comprar pozo de tal manera se hacía el semidios de la inversión en pozo y cuando ya tenía 10 o sea como habíamos dicho 1, 2, 4, 8, 16 cuando ya tenía 16 departamentos y lo había hecho por él mismo porque es verdad ya está ahí ya no era semidios era el dios de las inversiones en pozo nadie le podía explicar nada a esa persona sino que esa persona le explicaba a todo el mundo cómo tenían que hacer las cosas entonces ni en pedo te leía una carta a los inversores de Buffett ese individuo o las cartas a lo que sea de Constantini en ese caso el rey verdadero el real estate para aprender algo de cómo piensa Constantini para ver tipo ver una entrevista de Constantini y ver tipo che qué está pensando este chabón cómo se imagina el mundo cómo piensa y tratar de tomar algo de Constantini y aprender ya a ese punto con los 16 departamentos estaba totalmente cerrado el aprendizaje y esa es la semilla de la desgracia porque ahí probablemente pierda gran parte de los 16 departamentos yo creo y esto es total fruta porque no sabemos qué pasaría si hoy Buffett tuviese unas partnerships que en este contexto cerraría las partnerships y para terminar el video cuento una cosita más que vi en las cartas que me pareció interesante y es el concepto de no asset allocation de Buffett lo que dicen estas cartas básicamente es que tiene tres tipos de empresas en las cuales invierten que son lo que llamaban Generals que es como inversión en bolsa de acciones subvaluadas es decir que se creía que tenían más valor intrínseco que el precio esas son las Generals para él la segunda categoría o el segundo bucket eran los Turnarounds creo que le llama que son tipo un spin-off o cosas así donde hay algún valor que por esa situación se va a destrabar por ejemplo va a cambiar el SEO y cuando cambia el SEO va a tener dos dedos de frente y va a hacer la cosa bien y va a destrabar una situación de valor que no estaba explotada y el tercer bucket o sea la tercera canasta de inversiones era ¿cuál era? la de Turnarounds Generals y la de tomar control la tercera de tomar control es la que agarraban y compraban tantas acciones que pasaban a ser accionistas mayoritarios y podían poner el SEO ellos y hacer lo que querían con la empresa básicamente esas tres lo que a mí resultó curioso es en vez de pensar con el criterio que piensa la mayor parte de la gente la agilada lo que yo digo la agilada y por qué digo la agilada porque cuando vos analizás la data de cómo le va al inversor promedio de acciones o de cualquier asset class lo que termina pasando es que ese inversor promedio es mucho peor que el mercado en su conjunto en el cual está operando que el benchmark es decir si el S&P 500 rinde 10% en periodos largos de tiempo en periodos largos de tiempo el inversor promedio rinde 3% esto está bueno y googleenlo inversor promedio contra el S&P pierden casi todos los periodos largos de tiempo también es interesante que en los últimos 10 años 2014 2023 es el único periodo de 10 años en que el inversor promedio está igualando o ganándole depende de la fuente al mercado en su conjunto imagínense ustedes la parte de la audiencia que es viva lo que pasa después de eso imagínense lo que dice Buffett de esto de las 3 buckets y como alocar en las distintos tipos de empresas es que no lo piensa como piensa la gilada de 1 tercio 1 tercio 1 tercio o 50 25 25 o lo que sea el porcentaje que sea sino que eso se da en base a las oportunidades y ese es otro concepto que yo también saco de Buffett que es che si hoy veo los bonos baratos compro bonos si hoy veo las propiedades en Buenos Aires baratas compro propiedades en Buenos Aires si mañana veo a las acciones del S&P baratas compro acciones del S&P si hoy veo cierta empresa particular de Estados Unidos barata compro esa empresa de Estados Unidos si hoy veo que las empresas chinas están baratas compro las empresas chinas y esto es medio loco porque si tomo las decisiones de esa forma es decir comprando lo barato y también es interesante que un montón de gente ni siquiera coincide en que en finanzas puede haber cosas que se denominen baratas y otras que se denominen caras lo cual me parece una ridiculia a nivel 10 pero es espectacular y está todo bien bueno dado eso vos debieras todo el tiempo ir comprando lo barato pero ese barato va cambiando a lo largo del tiempo en consecuencia la composición de tu cartera de inversiones va cambiando no sé si se entiende esto es decir yo puedo pensar en abstracto como hemos hecho en algún video porque estos son pensamientos no son recomendaciones de inversión en algún video hemos dicho che mira este autor en este libro recomienda 100% en BTI ponele que es un fondo de inversión diversificado de acciones en Estados Unidos y recomienda cero en bonos cero en propiedades ¿por qué? porque lo que dice el autor es que el 5% de las empresas de Estados Unidos ya invierte en propiedades por lo tanto exclusivamente en propiedades son REITs bueno en consecuencia ya estás representado en propiedades al comprar las acciones y lo que dice es que si vos tenés una allocation diferente a 100% en BTI o en su equivalente después se te va a complicar cómo rebalancear la cartera todo el tiempo ¿está bien? en consecuencia lo que te dice el tipo ese autor es listo sacate de encima todos los problemas todos los meses ahorra 1000 dólares en BTI y no pienses en nada eso tiene sentido para el autor y hace sentido la teoría después otros autores te dicen che una cartera diversificada tan solo con 80 acciones 20 bonos le gana en periodos largos de tiempo a una 100% en acciones ¿por qué? y porque si sumas no sé qué la mara en conche bueno dudoso hay ya los números porque depende cómo agarres el periodo cómo te da el número final pero es lo que dicen algunas teorías ¿está bien? porque y otra es la relación riesgo-beneficio te conviene y ahí estoy de acuerdo 80-20 que es 100% acciones otro nivel 2 es che no deberías estar todo en Estados Unidos porque hay veces que Estados Unidos está caro y por ejemplo Europa o los países emergentes están baratos como hoy más o menos pasa no sé si los países emergentes y China y Europa están baratos pero sí están más baratos que Estados Unidos eso sí se puede decir pues si ves el price of earnings de los distintos países vas a ver que el price of earnings de Estados Unidos es mucho más alto que el de Alemania Inglaterra España Portugal Portugal o China en consecuencia vos no deberías estar todo en Estados Unidos además de que puede pasar una guerra hacia Estados Unidos y quedas culo para arriba y tipo chau entonces ahí el siguiente nivel la tercera idea de estas ideas que estamos diciendo es hay otros libros que te dicen bueno deberías tener guita por fuera de Estados Unidos en consecuencia si querés hacer algo simple tendrías que tener el 80 de acciones 40 en Estados Unidos 40 fuera de Estados Unidos 10% de buenos en Estados Unidos 10% de buenos fuera de Estados Unidos eso parece un quilombo pero se puede resolver con solamente 4 ETFs que acá lo hemos dicho en algún video pero los 4 ETFs que los tengo notados acá por ejemplo son BTI para las acciones de Estados Unidos BXUS para las acciones no estadounidenses BND o sea B larga ND para los bonos estadounidenses BNDX B larga NDX para los bonos no estadounidenses con tan solo 4 ETFs Exchange Traded Funds vas a lograr una diversificación en todo el mundo de miles de bonos y miles de empresas la joda ahí es que para vos mantener porque vos podés hacer eso cuando empezás decís mirá que lindo este libro no sé qué dice 80-20 40-40-10-10 agarrás lo que dice el libro y lo aplicás y tenés 100.000 dólares y pones 40 en una cosa 40 en otra 10 en otra 10 en otra hiciste los clics son 8 clics o 4 clics muy simples y te quedaron esos activos en tu patrimonio pero la joda después es primero eso va a cambiar de precio entonces en un momento si vos no haces nada vas a tener a BTI como pasó en los últimos años sobre representado y ahí vas a tener que vender y comprar otra cosa para volver al 40-40-10-10 ¿está bien? y después por otro lado va a pasar que si vos invertís guita nueva ¿dónde pones esa guita? cada mes vas a tener que tomar una decisión todos los meses una decisión para ver dónde poner esa guita en base a cómo se comportaron esos cuatro que vos tenías en cartera antes pero acá la joda final bueno eso es uno de los tres libros que estoy diciendo la joda final esa es che guarda porque vos podés tener sobre representado un índice o una empresa o una propia en Buenos Aires o lo que sea y que ese activo siga estando barato y vos vas a vender ese activo que está barato y quizás comprar algo que tenés sobre representado pero que ves que está caro y compras ese activo que para vos está caro porque está subrepresentado y porque solamente tenés que lograr una allocation de 40 a 40 a 10 a 10 u 80 a 20 o lo que mierda sea me parece medio bizarro por eso acá hemos hablado muy bien de ese libro que decía 100% de viti a pesar de que no es lo que estoy haciendo yo no es lo que hago yo pero me gustó esa teoría porque esa teoría le simplifica a una persona de clase media la decisión de qué mierda hacer con su plata sin tener que estar tomando decisiones todo el tiempo mes a mes mes a mes mes a mes porque es muy difícil y si es difícil no lo va a hacer nadie en cambio si lo único que tenés que hacer es primero poner una regla automática por ejemplo que de tu cuenta bancaria vaya a tu broker esos mil dólares por mes si o si todos los meses y eso lo podés poner automático no te hace nada y segundo en tu broker vos podés poner que todos los meses en tal fecha se compra BTI sin que vos hagas nada está bien esté al precio que esté vas a comprar caro y si algún mes vas a comprar caro algún año entero quizás vas a comprar caro tres años entero quizás compras caro pero si lo haces todos los meses por décadas todo tu periodo de ahorro productivo vas a terminar agarrando los periodos caros y baratos y todos los periodos y vas a terminar con una bola de guita si pusiste dos reglas de reinversión de todo está bien en cambio cuando vos le metes ya el concepto de asset allocation a una persona de clase media que no le interesan demasiado las inversiones ya lo complicás aunque sea tan pero tan simple como cuatro ETFs porque ya depende del asset allocation entonces mi nueva teoría que es la que tengo ahora y que también me gusta porque una vez lo vimos en un video y ahora esta nueva teoría mía me permite accionar en la vida real como layers como si fuese un sándwich de inversiones es decir yo veo una propiedad en recoleta barata la compro es mi jamoncito del sándwich después veo los bonos baratos como dijimos hace un mes o un mes y medio no sé cuándo empecé dos meses o tres no sé cuándo empecé a comprar el quesito es no sé TLT un ETF de bonos largos de Estados Unidos después el salamino la mortadela el sándwich es otra propiedad en Palermo que compro un pedazo a través de un crédito a un amigo y mi amigo es el que lo refacciona y si va bien me va a dar targuita por el mutuo que firmamos lo que sea listo es mi mortadela después el plato fuerte la milanga son cuatro ETFs que van a representar el 50% de no sé qué y esos ETFs los voy comprando cuando los veo baratos ¿está bien? y de esa forma a mí me funciona porque siento que está alineado con una inversión de valor es decir exclusivamente comprar lo que está barato cuando está barato sin preocuparme demasiado de cómo termina siendo mi mi torta de alocación del capital que es algo que anteriormente me preocupaba más yo pensaba che loco voy a agarrar y poner tal porcentaje en tal cosa tal porcentaje en tal cosa tal porcentaje en tal cosa inclusive hace dos años si ven algún video acá yo tenía teoría hace dos años de 50% en Argentina preferentemente en propiedades ¿por qué? porque es lo que conozco y es donde puedo tener un edge donde puedo tener una ventaja frente al mercado general y 50% en Estados Unidos en acciones exclusivamente eso con el correr de tiempo fue cambiando mucho por ejemplo el año pasado o hace un año y medio dos años hablamos en este canal también de che miren que barato que está la merbaleta voy a comprar todo lo que existe compré todo todo lo que existe ahora ya todo eso ya todo lo vendía a la mierda porque ya en su momento me dio un el compound annual growth rate que tenía en un momento estaba por arriba del 100% en dólares verdaderos esto es una locura total no sé en qué número terminó mucho menos pero ya salí de todo y de todo lo que compré compré todo lo que cotizaba o sea inventé como si fuese un equally weighted un ETF y equally weighted de toda la merbaleta sin analizar cada empresa ¿qué terminó pasando? solamente una dejó de cotizar en bolsa y andás ahora obviamente como no es que quebró sino que dejó de cotizar en bolsa me quedaron esas acciones ahí y chav listo no sé me quedaron esa monedita ahí en esa empresa que no puedo hacer un carajo pero todo el resto lo pude vender todo y volví a propiedades con eso y después por otro lado lo de los ETFs de Estados Unidos y que yo las empresas en particulares mantuve todas las empresas que tenía hace un montón de años que hay videos también de acá hace 3 años que yo estaba diciendo che mira hoy tengo Alibaba Verge Hasta Daily Journal Vine Therapeutics Seritage Growth Properties creo que son 5 las únicas que tengo esas las tengo hace un montón de años las sigo teniendo algunas son una calamidad deplorable el retorno que me están dando pero por ejemplo Vine casi quiebra ya casi no queda nada entonces fue una mala decisión ya está listo y queda ahí ya está listo en vez de estar repensando todo todo el tiempo lo que hago es agregar cosas en vez de repensar las decisiones ya tomadas entonces esas 5 las dejé ahí pero no es que sumé VTI o sumé VXUS o sumé BND o sumé BND que sumé TLT por ejemplo ya no tengo más el merval propiedad listo ya está listo y son cosas que se pueden tomar la decisión en base a lo que está pasando ahora sin predecir el futuro es decir no trato de decir che que garcha va a pasar ahora de acá para adelante no tengo ni la más pálida idea y ese es el último concepto de estas cartas de las partnerships de cuando tenía 20 y pico de años más fue el capo total lo que decía básicamente es nunca tengo ni idea de lo que va a pasar en el corto plazo pero en el largo plazo si sé que va a venir en el mediano plazo algún año que no sé cuál va a ser donde va a bajar 30% la bolsa yo sé que en 50 años va a venir un año que va a bajar 50% la bolsa que fue por ejemplo 1930 y pico fue el 2008 después bajó casi esto lo hemos visto acá hay un informe que está copado pero hace mucho que no lo vemos así que podemos volver sobre este glorioso Guide to the Markets de JP Morgan que lo muestro en pantalla y si ustedes entran en este Guide to the Markets de JP Morgan van a llegar que acá hay algún grafiquito que muestra el retorno Intra Year que es este es cuánto terminó cada año calendario del S&P y voy a chicar levemente mi cara para que puedan ver el número este del cual estamos hablando y cuál fue el peor momento dentro de un año ¿no? y ven que del año 80 hasta ahora hubo muchos años en los cuales la bolsa en su conjunto bajó 30 30 y pico 49% en el 2008 49% acá aguantar esto es una cosa de locos y si vos acá tenías una cartera delirantemente riesgosa que cuando la bolsa de su conjunto baja 50 o baja 70 no te recuperas más de esa desgracia ¿está bien? entonces lo que dice Bafet en sus cartas es cuando el mercado sube mucho quizás nosotros no subimos tanto como el mercado pero cuando el mercado baje mucho nosotros no vamos a bajar tanto como el mercado y cuando ustedes queridos inversores hagan la cuenta de lo que te va a terminar dando de por ejemplo acá si el mercado subía 34 quizás Bafet subía 30 subía 25 lo que fuese esta es la previa a la estallida burbuja.com o sea 1, 2, 3, 4, 5 años de delirio místico seguidos y acá imagínense que en el tercer año del delirio con 34 un año 20 otro año 31 otro año acá una persona racional quizás veía acá tipo el price over earnings de las empresas porque no podés saber si algo está barato caro en base a lo que subió o bajó en los últimos periodos pero si en base a métricas como el price over earnings si el price over earnings en el 98 ya era todo un delirio místico de cerebrado total vos podías decir no me voy de este mercado voy a otra cosa y ahí iban a pasar dos años completos que el delirio iba a continuar imagínense a esa persona coherente que es el opuesto ideológico de Juan Carlos inversor en pozo del cual hablamos antes ese mengano racional coherente se va del mercado y desde la side de afuera desde el costadeli de la cancha está viendo que un año sube 27% del mercado y el año siguiente 20% imagínense en el mes 24 como lo gastan todos los amigos a esta persona diciendo vos sos un giro y no entendés nada del mercado y por el otro lado a Juan Carlos inversor en pozo que no entendía nada del mercado de verdad pero ganaba guita sin parar por 15 años todos le decían este chaval es un cráneo mira como la ve mira como la ve Juan Carlos y era un pelotudo en consecuencia esto es súper interesante me parece a mí súper útil leer las cartas a los inversores de las partnerships de Buffett para cualquier persona que quiera ser empresario que quiera ser inversor que en Argentina es medio raro pero hay algunos perfiles o que quiera maximizar la probabilidad de que sus ahorros se multipliquen a una tasa de retorno más alta que la tasa del mercado está bien de vuelta último concepto que no sé si dijimos Buffett en estas cartas otro concepto interesante que dice es que no pretende nunca estar más de 10% arriba en periodo largo de tiempo que el Dow Jones que era para él el mercado en ese momento el benchmark general del mercado hoy sería si hubiese un Buffett que no lo soy yo y nadie de nosotros probablemente lo sea porque es un fuera de serie mal el máximo fuera de serie sacó 10% arriba del mercado y esto que lo escribe a los 20 y pico de años es lo que terminó pasando ahora con 90 y pico de años cuando vos ves el retorno de Warren Buffett ves que los primeros años tuvo un retorno delirante y los primeros años es hasta cuando era un pendejito porque cuando él tenía hace 15 años ya estaba haciendo negocitos más de la vida real no en acciones y esos negocitos de la vida real ya multiplicaban el capital zarpado cuando estaba en el high school tenía una granja el chabón es un fuera de serie compró una granja y puso un chango granjero a trabajarle la granja está bien eso estaba en la secundaria el chabón obviamente era de una familia de clase media alta acomodada pero no era millonaria la familia está bien no es que tenía millones para comprar la granja llegó a la granja primero comprando una maquinita que se vaquilaba negocio después juntando pelotitas de golf alrededor de una cancha de golf y vendiendo las pelotitas de golf y así mil millones de curros cantidad de pequeños curritos de negocio chiquitito para juntar guita para hacer negocio más o menos de verdad entonces el nivel de fuera de serie es zarpado y un fuera de serie así lo que dice es que lo máximo que se puede aspirar es estar 10% arriba del índice del benchmark entonces si el S&P rinde 10% bruto ante impuestos de inflación en periodo largo del tiempo si vos fueses Buffett lograrías 20% anual en periodo largo del tiempo ante impuestos de inflación si no sos Buffett como yo como vos como la mayor parte de la audiencia quizás hay uno que probablemente ni siquiera hable español y hable otro idioma que sea el nuevo Warren Buffett ese puede aspirar a ese 20% si la bolsa en su conjunto rinde 10% el resto de todos nosotros los mortales podemos aspirar si estamos mal de la cabeza como yo y muchos de la audiencia a un par de puntitos por arriba del 10% que va a rendir el mercado en periodo largo de tiempo si el S&P rinde 10% en los próximos 50 años si estamos en el 12-13 ya es la gloria y esto lo pueden ver en una calculadora de interés compuesto básica que lo pueden googlear ustedes ponen compound interest calculator y se ponen a hacer cuenta que lo pueden mostrar acá en pantalla con esto les prometo que cerramos que llevamos 52 minutos estuvo bueno esto ponen acá compound interest calculator bueno esta no funciona pero vamos a usar otra y acá ponen tipo no sé inicial ponele 0 son de clase media no empiezan con nada pero ahorran todos los meses 200 dólares por 30 cuántos años de laburo tiene una persona ponele de los 18 a los 65 65 menos 18 son 47 años o sea por 47 años si eso lo invierten al 10% anual los 200 dólares por mes terminan cuando terminan su vida laboral en 2 millones 563 mil dólares recuerden 2 millones 500 pero sin embargo si lo invierten al 12% anual de vuelta 10% anual 5 palos 200 12% anual 5 palos 400 y pico de vuelta 10 2 y medio 12 5 y pico está bien o sea es más del doble solamente 20% por arriba de el índice de comparación entonces esto es realmente una locura y estos son 200 dólares por mes o sea esto si ustedes lo cambian a toda su vida laboral a 2000 dólares por mes al 12% anual 54 palos 2000 dólares por mes no es una locura pero ponele que ustedes tienen mi edad 36 años 36 años y dicen yo ya tengo 36 tengo 29 años no tengo 47 y bueno todo cambia se va al carajo esto pongan 29 y te da de 2000 dólares por mes al 12% 6 palos 6 palos 100 pero al 10 4 palos 4 palos en realidad el retorno long term después de impuestos e inflación de un índice representativo del mercado en su conjunto más o menos más o menos es 6,6 neto después de impuestos e inflación entonces invirtiendo 2000 dólares por mes por 29 años de los 36 a los 65 terminas con 2 palos 100 verdaderos de hoy después de impuestos e inflación entonces si en vez de 6.6 aspiras a 8.6 terminas en 3 palos 70 o sea 3 palos 100 entonces de vuelta 2 palos contra 3 palos 100 2 puntitos por arriba del mercado ponle que estás en 12 en vez de 10 pero lográs que después de impuestos e inflación sea 8.6 en vez de 6.6 la diferencia es esta que estamos viendo en pantalla 2 versus 3 redondeando o sea porque este es 2 y chirola y este es 3 y chirola 2 puntitos brutos más que se conviertan en 2 puntitos netos más son 50% más en este ejemplo de 29 eso también está y no quiero el concepto número 14 la carta de bafo no quiero seguir metiendo pero también mete en el medio de las cartas casi todos los años un ejemplito de esto ¿qué pasa si invertimos a tal porcentaje a tal porcentaje a tal porcentaje en periodo largo de tiempo la bomba atómica y también ahí no pone como ejemplo el porcentaje que está ganando esos años que es delirante tipo 30% no es un delirio porque justamente dice que no va a poder replicar ese resultado en el futuro en un grado de humildad ¿qué es lo que además pasó? es lo que les dije recién cuando era pendejito en el secundario y los primeros años de los 20 multiplicaba el capital de forma descontrolada después cuando tenía 20 y pico que ya tenía estas partnerships multiplicaba al 30 anual que es un delirio y cuando cerró las partnerships y pasó a Berge Hathaway tenés como 60 años de Berge Hathaway al 20% anual en vez del 10% del mercado por lo tanto terminó pasando eso que predijo en sus propias cartas hace 66 años ¿está bien? y tiene un valor zarpado y acá con esto liquidamos de verdad me parece que es mucho más útil ponerse a leer historia de las inversiones o historia económica de los países en vez de ver lo que está pasando ahora a pesar de que obviamente es muchísimo más divertido ver lo que está pasando ahora me parece ridículamente más útil ver lo que pasó en el pasado y tratar de ver en qué se va a parecer el futuro al pasado o en qué se parece hoy el presente al pasado en vez de tratar de mandar frutas por completo en base a los últimos años y por eso acá siempre tenemos ahí la bola de cristal para boludear a los que vienen a preguntarnos qué va a pasar el mes que viene con las propiedades en Buenos Aires qué carajos no tengo ni la más pálida idea lo único que sé es que están baratas bueno eso es todo si esto lo están viendo en YouTube que vimos la vez pasada más el 50% ya ni siquiera el 50 el 50 y pico por ciento de los que ven estos videos no está suscripto así que si llegaste al minuto 56 de este video con el cual estamos por favor like y suscribirse y pasáselo a alguien de clase media alta que esté ahorrando y esté prendiendo fuego la guita mal invertida así aprende algo y toma sus propias decisiones con coherencia vamos carajo